La mejor defensa es un buen ataque Que levanta el paro Lo que sí le dije es que si es necesario Que alguna gente de él entre Bueno, eso es una cosa que se puede conversar Que hay que hacer laburo sindical Sobre estos tipos que entran Porque estos tipos no son todos del PTS No son todos del PTS No son todos del PTS Desde ahí quedamos Después que íbamos a hablar con la Unión también De manera de que estos gentes Ahora meterlos en una especie de curso De capacitación y qué sé yo Y empezar a hacerles la cabeza Y empezar a hacerles la cabeza Sí, nosotros hemos estado Y estamos trabajando en eso Hemos estado y estamos trabajando en eso Pero ahora cuando venga el quilombo De que no van a entrar los tipos de seguridad Y los de los baños Y los vendedores ambulantes Y los de los baños Eso va a significar un despelote Los primeros 600 tipos van a entrar Omar, van a entrar y terminado Listo Bueno Si vos lo decís No Está bonito Ok Buen fin de semana Igualmente para vos, José Te mando un abrazo Un abrazo Y cariño Chao, querido Mucha bronca Y por otro lado Un poco también de orgullo Porque en un momento Habían pasado 600 trabajadores Que fueron los de limpieza Desmalezamiento Y nos habían dicho Que seguridad no iba a pasar Y bien claro está Cuando dicen que seguridad no pasaba Está más que claro Que lo hemos ganado Porque nos hemos movilizado Hemos hecho asamblea Llegar a acuerdo con los compañeros Y poder enfrentar Lo que ofrecían Vino tomada específicamente A decirnos que no iban a pasar Que no iban a ser ferroviarios No es que nos vino a decir No, hay un problemita No, vino exclusivamente tomada A decirnos Que no iban a pasar Ahora, después vos Si lees Las escuchas Y uno le pega muy fuerte De que un tipo Con el peso que tiene tomada Y que nosotros Le pudimos torcerle el brazo Como muchas veces Lo hemos hecho acá en el Roca Desde el 2002 De que está la Bordó Le hemos dado Muy buenas peleas Y las vamos a seguir dando ¡Vale a los perrelas! ¡Presente! ¡Vale a los perrelas! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Ahora!